Boyce es un artista, no un filósofo ni un político. Y el artista, con máximo cuidado, ha elaborado la indeterminación de los términos que emplea, asegurando la extrema movilidad del sentido de dichos términos en la inmensa figura que despliega. Esta figura no es consecuencia de una unificación de límites sistemáticos que garantizan la estabilidad absoluta de un significado definitivo. Al contrario, Boyce nos despista sin cesar por el nomadismo voluntario de los signos y las articulaciones del sentido y los medios que aseguran sus efectos. En este concepto son significativas las innumerables declaraciones del artista sobre sí mismo y su labor. En primer lugar, por el hecho de que forman parte integrante de la obra, ya que proponen con temible sutileza, el mismo desengaño que la obra en lo que ataña a su significado también impone. La exigencia latente de que es objeto Boyce, de lo que se le exige constantemente, por su postura singular, es una exigencia de orden, de significado, de idea. Es, en resumidas cuentas, una exigencia de sistema. Es decir, una vez más, que el interlocutor, con toda ingenuidad, sigue haciendo a Boyce objeto de su pequeña e infame exigencia del yo. Porque incluso, sobre la excepción constituida por Boyce, pretende fundar las leyes invariables de un orden y un rigor de los significados. Frente a estas exigencias pueriles de significado que el interlocutor se apresuraría, por otro lado, a combatir si Boyce le prestara oído, el artista, o sea, Joseph Boyce, recurre a una gran táctica griega, la metis o ardid. La metis o el ardid de la razón, se podría decir. Esto significa que si le piden ideas, dice el texto, responde invariablemente con ideales. ¿No? La metis. Ardir de la razón. Si le piden ideas, responde invariablemente con ideales. Si le piden un significado, preconiza el sentido. Si le piden un sistema, responde con una problemática. Tal es, dice Bernard Lamarche-Badel, tal es a mi juicio, la cualidad fundamental del hombre y de la obra. Dos puntos. La libertad que lo inspira y el rechazo de toda identificación con cualquier conjunto prescriptivo. Prescriptivo. Bien. Así entonces da por finalizado la Marceva del Este primer capítulo, ¿no? Donde nos explica esto de que Boyce no trabaja ni con obras, ni con obrares, ni con formulaciones, sino que trabaja con problemáticas, ¿no? Y que al acercarnos a él de cualquier otra forma, lo único que vamos a encontrar es este tipo de respuestas, ¿no? Que para muchos autores son la gran maquinaria evasiva de Boyce, ¿no? Pero que Lamarche-Badel aquí dice muy claramente, ¿no? Es una táctica, ¿no? Una táctica de venida de aquella táctica griega de la metis, ¿no? O metis, según, bueno, como quieran nombrarlo, se escribe metis, ¿no? Esto que podemos de alguna manera entender como ardir de la razón, ¿no? Y que dice, si a Boyce uno intenta entenderlo de otra forma, por fuera de la noción de que lo que está trabajando es una problemática, y se ha encargado, además, Lamarche-Badel de definir claramente lo que para él es problemática, ¿no? Él dice, problemática, lo dice anteriormente, no lo acabo de leer, lo voy a volver a leer, dice, problemática, es decir, un conjunto abierto de criterios, un conjunto abierto, ¿no? Esto es algo también extraño, de alguna manera, si se quiere entender de una manera literal, ¿no? En términos más, como dice anteriormente, cartesianos, ¿no? O sea, la idea del conjunto abierto es una especie de paradoja, si se quiere, ¿no? En un punto, a su vez, es una posibilidad de complementariedad, ¿no? Bueno, él ya está definiendo esto, ¿no? En torno a problemática. Recordemos que la noción en torno al término problemática, bueno, es algo que no es tan sencillo de definir y mucho más aún de significar, ¿no? Problemática, hablemos, podemos nombrar como palabra, ¿no? Vamos a ir a hacerlo más sencillo. La palabra problemática no tiene un solo significado, no tiene una sola manera de ser conceptualizada y mucho menos aún sirve del mismo modo para distintas disciplinas, ¿no? Según la disciplina, la palabra problemática sirve, define, significa, conceptualmente implica cosas diferentes, no es lo mismo hablar de problemática en el cine, de problemática en el arte, de problemática en la matemática, de problemática en la literatura, etc. ¿no? Eso siempre está significando una cosa distinta, ¿no? entre sí. Aquí entonces, Bernardo Amarceva de él, al estar estableciendo tan definitivamente que a la hora de enfrentar o a la hora de acercarnos o a la hora de tratar de investigar o a la hora de querer ser parte de lo que Boyce hizo, de lo que Boyce propuso, de lo que fue la vida y obra de Boyce, ¿no? Tenemos que pensar como eje, tal vez incluso como dínamo, en la problemática, ¿no? Y que la problemática a la que se está refiriendo dice, es un conjunto abierto de criterios, de criterios, apreciaciones, juicios y expresiones sobre la realidad, ¿sí? A esa definición de problemática es a la que refiere Bernardo Amarceva de él en este caso, ¿no? Entonces, cuando dice esto, ¿no? En torno a que si no lo encaramos desde la problemática en relación a esa definición que acaba de darnos y lo encaramos para investigarlo, para apreciarlo, para gustarlo, para meternos en su universo, etcétera, 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 ¿no? Para ser espectadores, para ser investigadores, lectores, lo que fuere, ¿no? Lo que quisiéramos de Boyce, de su obra, de su obra, de sus formulaciones, de su trabajo, de sus proyectos, de todo lo que se nos ocurra podemos pensar, ¿no? Y definir. Si nosotros no entramos a eso que Boyce fue e hizo desde la idea, ¿no? Desde esta noción que nos acaba de definir la Marceva de él de problemática e intentamos entrar desde estas otras versiones, ¿no? A ver qué obra hizo, qué obra llevó a cabo, qué vida tuvo, cuál fue la verdad en torno a lo que como artista propuso y dejó en relación a un legado, cuál es lo verdadero de esto en relación a la definición arte o qué formulaciones podemos llegar a entender para tal en términos de lo actual, ¿no? En ese momento, pero hoy también sería válido. Nos dice que si nosotros buscamos por ahí Boyce nos va a responder con este ardir, ¿no? Un ardir de la razón en torno a esto de la metis griega, ¿no? en donde él nos dice claramente si a Boyce, ¿no? Si a Boyce se le piden ideas, responde invariablemente con ideales. O sea, si nosotros vamos a buscar ideas en la obra de Boyce, vamos a encontrar seguramente ideales. Si nosotros vamos a buscar significados, vamos a encontrar una preconización, si me permiten la palabra, de sentido. Si le pedimos sistema, Boyce nos va a responder con una problemática. Y vuelve a decir, ¿no? Vuelve a leer porque está reafirmándose, ¿no? La Marce Badeit y dice, tal es, a mi juicio, la cualidad fundamental del hombre y de la obra, la libertad que lo inspira y el rechazo de toda identificación con cualquier conjunto prescripto. Perdón, con cualquier conjunto prescriptivo. Perdón, gran error. Prescriptivo. Bien, vamos a dejar hasta aquí entonces este segundo audio que hace en conjunto, ¿no? Entre el primero y este segundo a la lectura del primer capítulo de este libro, Joseph Boyce, escrito por Bernardo La Marce Badeit, la Marce Badeit, publicado por Ediciones Ciruela, en este caso, en español. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos ya, en el próximo audio, a continuar con la lectura de este libro, en este caso, con el próximo capítulo que lleva por título La infancia de un maestro. La infancia